31 datos de la trágica vida de Paul Walker, cómo fueron sus últimos días, y así fue su trágica muerte. El 30 de noviembre de 2013, Paul Walker planeaba pasar un día familiar con su madre y su hija. De repente un mensaje le recordó un compromiso, un evento benéfico, del que él era organizador, y por eso cambió sus planes. El evento finalizó sin novedades, a las 3.30 de la tarde, él y su amigo Roger Rodas abordaron el auto de este. Poco después, muy cerca del lugar del evento, el vehículo en el que iban chocó y terminó envuelto en llamas. La tragedia enlutaba a dos familias, y la noticia conmocionaba al mundo entero. Paul Walker tenía 40 años cuando consiguió la muerte rápida y furiosamente. Diez años después, el mundo lo sigue recordando, y por eso hoy conocerás sobre su afamada vida, la verdad de cómo fueron sus últimos días, y su trágica muerte. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, y activar las notificaciones, para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Génesis de la vida de una estrella. Paul William Walker IV nació en Glendale, California, el 12 de septiembre de 1973, y se crió en San Fernando Valley, Los Ángeles. Sherry Crabtree Walker, su madre, fue modelo hasta que conoció al contratista de alcantarillado, y ex boxeador aficionado, Paul William Walker III, que en dos ocasiones fue campeón de los guantes de oro. Paul tuvo cuatro hermanos, y recibió formación como miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos, de los últimos días. Posteriormente se convirtió en un cristiano no confesional. Se graduó en el Bishash Christian School de Sun Valley, luego asistió a algunos colegios comunitarios en el sur de California, con especialización en biología marina. Número 2. Una figura pública prematura. A los dos años realizó su primer comercial para Pampers, y luego vinieron otros en los que también fue un modelo precoz. Mientras cursaba la escuela primaria y secundaria, hizo varias audiciones y en 1984 consiguió papeles menores en programas como Highway to Heaven y Charge in Charge. Además, participó como actor de televisión en CBS, School Break Special. En 1987, obtuvo su primer protagónico en la comedia Throb. En la década de los 90 participó en varios proyectos de corta duración. Logró más reconocimiento en 1993 al interpretar a Brandon en la telenovela estadounidense de John and the Restless. En 1994 hizo parte de Touch, Bite an Angel o Tocado por un Ángel. Número 3. Su comienzo en el cine. Su primer proyecto cinematográfico fue en la parodia de terror Monster in the Closet de 1986. En 1994 fue uno de los protagonistas de Tami y el T-Rex. En 1998 participó en dos proyectos, Pleasantville y Meet the Deadless. En 1999 apareció en Embarrassed Blues, proyecto con el que recibió elogios. Número 4. La confusa relación de Walker y la madre de su única hija. Walker vivía en Santa Bárbara con sus perros. A finales de la década de los 90, entabló una relación amorosa con Rebecca Soteros, con quien tuvo a su hija Meadow Rain Walker en 1998. El padrino de Meadow es Vin Diesel. Walker, asegurando que a los 25 años no era lo suficientemente maduro, se negó a casarse con Soteros a pesar del embarazo. Rebecca tenía debilidad por el alcohol y algunos medios señalan que la pareja no se llevaba bien, a pesar de que Walker siempre afirmó tener una buena relación con la madre de su hija. La niña vivió 13 años con su mamá en Hawái, hasta que en 2011 se fue a vivir con su padre. Número 5. En 2001 catapultó su fama. En 2001 hizo su aparición como policía encubierto en The Fast and the Furious, la cual protagonizó al lado de la persona con quien forjaría una gran amistad, Vin Diesel. Tal fue el éxito de esta producción que se terminó lanzando una franquicia de medios, y lo hizo acreedor en 2002 junto a Diesel, del MTV Movie Award, al mejor equipo en pantalla. También en 2001 fue protagonista del exitoso thriller de carretera Joe Ride, que siguió fortaleciéndolo como estrella de acción. Para el año 2003 volvió a interpretar a Brian O'Connor en Too Fast, Too Furious, o Más Rápido y Más Furioso. A estas producciones le siguieron proyectos de bajo presupuesto y sin éxito comercial, por ejemplo, Timeline, de 2003, e Into the Blue, 2005. Continuaron otras interpretaciones en 2006 en las cintas Flags of Our Fathers, en Eight Below. Esta última obtuvo un buen éxito comercial, y su caracterización le valió elogios. En 2009 participó nuevamente en la taquillera Fast and Furious, o Rápidos y Furiosos 4. El tremendo éxito de ese año llevó a la quinta y sexta parte de esta famosa saga. En 2010 participó en Takers, y en 2011 regresó al mundo del modelaje, cuando se convirtió en la imagen de la marca de fragancias, Cool Warrior. Número 6. Creó una fundación y una productora cinematográfica. En el año 2006, debido a su interés por la biología marina, pasó a ser parte de la directiva de The Bill Fish Foundation. En 2010 concretó su sueño cuando protagonizó la serie Expedition Great White, del National Geographic Channel. También en 2010 creó Rich Auto Worldwide, la fundación que nació para ayudar durante los desastres que el terremoto en Haití había ocasionado. En 2012 fundó Laguna Rich Pictures, la productora cinematográfica que firmó un acuerdo de primera vista con Universal Pictures, el distribuidor de Fast and Furious. Número 7. Un entusiasta de los automóviles. Los autos eran una de sus grandes pasiones. No solo los coleccionaba, también compitió en la serie de carreras Red Line Time Attack, en la que corrió en el equipo AE Performance al conducir un BMW E92 M3. Su colección constaba de 30 vehículos, 21 de ellos terminaron subastados años después de su muerte. También era dueño de Always Envolving, un taller de rendimiento de vehículos de alta gama en Valencia, Santa Clarita, Los Ángeles. Número 8. Sus planes para el día en que murió. El 30 de noviembre del año 2013, a la edad de 40 años, Walker platicaba con su madre y su hija de 15 años sobre la compra de un árbol de Navidad. De repente, un mensaje en su teléfono le recordó el evento que tenía planeado, su organización benéfica para recaudar juguetes. Su madre luego explicaría lo siguiente. Estábamos teniendo una buena conversación y él se había olvidado de un evento que había tenido. Número 9. El trágico accidente en el que perdió la vida. Él y su amigo Roger Rodas, otro organizador del evento benéfico, decidieron abandonar el lugar del evento alrededor de las 3.30 pm y abordaron el Porsche Carrera GT Rojo 2005, propiedad de Rodas, el conductor del vehículo. Walker iba en el asiento de al lado. Según versiones, darían una vuelta. Poco después chocaron y las llamas se apoderaron del coche, que quedó convertido en una cáscara humeante. Ambos llevaban puesto el cinturón de seguridad, pero de nada les valió ante las proporciones de la tragedia. El mundo se conmocionó ante la terrible noticia que se colaba por los distintos medios. Los fanáticos enlutados se hicieron presentes en el lugar del siniestro, que se transformó en una especie de meca en la que homenajearon a su estrella. Número 10. El carro estaba fallando antes del accidente. La premisa de sacar el auto a dar una vuelta fue porque algo andaba mal. Un profesional del automovilismo que asistió al evento benéfico dijo que algo andaba mal con el auto, antes del accidente, y que ambos hombres querían saber por qué el Porsche Carrera GT se estaba deteniendo. El informante, que prefiere mantenerse en el anonimato por respeto a las familias de los fallecidos, manifestó a THR que Roger no era el tipo de persona que iba a máxima velocidad en una calle pequeña. Lo mismo le pasaba a Paul. Estos muchachos respetan el auto y no lo harían así. También expuso que alguien llegó al lugar del evento diciendo que hubo un choque, y muchos se apresuraron a ver qué podían hacer. Los amigos de los oxizos intentaron inútilmente combatir el fuego. Los bomberos no tardaron en llegar. Número 11. Porch fue demandada. Porch fue demandada por la viuda de Roger Rodas por homicidio culposo, una demanda que no prosperó. Por cierto, la hija del actor recibió una indemnización de 10 millones de dólares. Esta suma era parte de la herencia de Rodas. El padre del actor también interpuso una demanda contra Porch, y después Middle Walker hizo lo mismo en 2015, argumentando muerte por negligencia. Para la hija del actor, el accidente fue ocasionado por los defectos en el diseño de Porch. Sin embargo, por medio de un análisis más exhaustivo, el departamento del sheriff del condado de Los Ángeles y la patrulla de caminos de California informaron que no se encontraron condiciones preexistentes que hubieran causado esta colisión, y que el accidente se produjo debido a velocidades inseguras y no fallas mecánicas. Porch afirmó que el vehículo había sufrido modificaciones imprevisibles. Además, según lo informado, las dos bolsas de aire se desplegaron adecuadamente. Al final, las partes llegaron a un acuerdo cuyos términos no se han hecho públicos. Meadows retiró la demanda. Número 12. ¿Cómo fue el impacto? Por una razón desconocida, el conductor perdió el control del vehículo, y este giró parcialmente, y comenzó a viajar en dirección sureste. Luego, el auto chocó contra una acera, y el lado del conductor impactó contra un árbol. La fuerza de estas colisiones hizo que el vehículo girara a 180 grados, y continuara viajando en dirección este. El lado del pasajero del vehículo chocó contra un árbol, y luego estalló en llamas. Estas fueron las conclusiones del informe. Número 13. Los cuerpos quedaron irreconocibles. Solo se les identificó por los registros dentales. El cuerpo del actor fue incinerado y sepultado en Forest, Long Memorial Park. Número 14. Lo que arrojó la autopsia. La autopsia determinó que Rodas había, muerto rápidamente debido a un traumatismo contundente severo en la cabeza, el cuello y el pecho. A Walker le encontraron fracturas en la mandíbula izquierda, las costillas, la columna, la clavícula, la pelvis, y un diminuto hollín en su tráquea. En ninguno de los dos cuerpos había rastros de alcohol o drogas. Número 15. Según un video, Pog Walker intentó escapar del Porsche condenado. Un automovilista que pasaba por el lugar del siniestro grabó y subió un video a YouTube con el que se buscaba demostrar que el actor intentó escapar de los restos del auto en llamas. Al parecer, dentro del carro se podía ver una figura oscura moviéndose envuelta en llamas. Número 16. No estaban jugando carreras. Según un policía, un funcionario policial familiarizado con la investigación dijo que el Porsche iba a aproximadamente entre 64 y 72 kilómetros por hora, cuando llegó a una curva en la carretera donde el límite de velocidad desciende a aproximadamente 24 kilómetros por hora. De manera que la velocidad en la curva pudo haber sido un factor, pues justo allí el conductor posiblemente perdió el control del coche. No obstante, las versiones oficiales dicen que el vehículo iba a unos 128 o 149 kilómetros por hora al momento del impacto. Número 17. Fue el padrino de boda de su hermano pocas semanas antes de su muerte. Caleb se casó seis semanas antes de que Paul muriera. El actor fue el padrino junto con su hermano menor, Cody, en la boda que se celebró en el Dubb Canyon Country Club de California. Las fotos se publicaron después de la muerte de Walker. Número 18. Dejó toda su fortuna a su hija. Walker heredó a su hija un aproximado de 25 millones de dólares. Algunos medios han señalado que eso causó gran indignación en la mamá, el papá y los hermanos de Walker. Vale decir que la hija en ese entonces era menor de edad. Eso hizo que la madre del actor comenzara a luchar por quedarse con la custodia de su nieta. Según declaró ella, ese habría sido el deseo de su hijo debido a los problemas de Rebecca con el alcohol. La madre de Meadow también intentó tener la custodia de su hija. Número 19. Vin Diesel acompañó al altar a la hija de Walker. Entre los dos actores surgió una fuerte amistad y tras la muerte de Walker, Diesel siempre veló por Meadow. De hecho, fue él quien se convirtió en el tutor de la entonces adolescente. Cuando Meadow decidió casarse en 2021 con Louis Thornton Allen, fue el coprotagonista de su padre en Rápidos y Furiosos, quien la acompañó al altar. Diesel y Meadow mantienen hasta el presente una excelente relación. Número 20. Vivió en las calles. En un momento, el trabajo televisivo para el joven estaba mermando, algo que según algunas opiniones no le desagradó a Paul. Entonces, decidió asistir a la universidad para estudiar biología marina, de acuerdo con lo que él mismo dijo sobre esa época. Buscaba refugio en los garajes, porque no tenía un hogar y debía arreglárselas por sí mismo, para conseguir el dinero para la comida. Esta experiencia lo hizo un hombre más compasivo, pero también sembró en él un miedo patológico a quedarse sin dinero, porque a pesar de que no le gustaba la fama, los millones que ganó gracias a ella sí le agradaban. Ken Williams es un trabajador social al que el actor le habría dicho que vivió en la calle en su época universitaria. Williams aseguró a Daily Mail que él mismo Paul le propuso hacer un documental sobre cómo se vive en las calles, algo en lo que Brandon Brittle lo acompañó. El trabajador social declaró, Brandon explicó que estuvo viviendo en su coche, una situación a la que se enfrenta un amplio número de estudiantes que no pueden costearse la matrícula universitaria y el alquiler. No obstante, Williams matiza. Por supuesto, su situación duró un tiempo determinado. El documental se grababa en 2009 a la par que Fast and Furious, y el actor sacaba tiempo para estar pendiente de la producción del documental, aseveró Williams. 21. Audicionó para interpretar a Superman Brandon Fraser reveló en 2023, mientras ofrecía una entrevista en The Howard Stern Show, que a principios de la década del 2000, luego de protagonizar La Momia, audicionó para interpretar a Superman en Superman a Flyby, un proyecto que nunca vio la luz. Y entre los otros actores que vio Fraser en el casting, estuvo Paul Walker. Todos en la ciudad estaban leyendo para Superman, creo que seis o siete chicos, en 2002-2003. Recuerdo que Paul Walker estaba antes que yo, eran como los sospechosos habituales, dijo Fraser. Por otra parte, en un documental del año 2018, titulado I am Paul Walker, se afirmó que el galán de ojos azules y cabello rubio, rechazó en una ocasión una oferta en la que interpretaría al icónico superhéroe, en lo que se presume, fue Superman Returns, de Bryan Singer. 22. Lo que Walker por años no manifestó en público. El mismo año en que murió, Paul declaró a IndieWire, que la vida era muy corta, y que deseaba ver desaparecer su estatus de celebridad, pues desde muy niño, su madre lo lanzó al mundo del espectáculo. Hay quienes han asegurado que ya él había tenido suficiente fama, que él cargaba con el equipaje de una infancia muy pesada, y que emocionalmente era inmaduro. 23. Un buen tipo con un lado malo, o un chico malo con un lado bueno. Walker creía que tenía un lado oscuro. Una vez manifestó que había rechazado el papel de Superman, porque era un buen tipo con un lado malo, o un chico malo con un lado bueno. Jamás tuvo certeza de cuál era realmente. Aún así, medios virtuales como The Richest, han dicho que si había algo seguro, era que el chico bueno, malo de Walker, era perfecto para el papel del policía encubierto, en la franquicia de The Fast and Furious. 24. La falsa imagen de una infancia y adolescencia felices. Desde pequeño, hubo dos cosas evidentes en Walker. Era guapo y muy divertido, por lo que agradaba a todos, aunque, según se afirma, no sentía agrado por sí mismo. Su madre vio un gran potencial y le consiguió contrato para comerciales, y antes de la pubertad, lo llevó por el camino de la actuación. No obstante, eso no le procuró una infancia feliz. Había situaciones en casa. Al parecer, sus padres tenían un matrimonio muy tóxico, y Paul, desde su niñez, tuvo que ver cómo ellos se peleaban todo el tiempo. Él mismo contó que desde los 16 años anduvo solo, y que a los 18 enfrentaba cargos por delitos graves, aunque nunca quiso dar detalles al respecto, solo que jamás llegó a lastimar a alguien. Pero terminó metiéndose en problemas en la adolescencia, probablemente y de forma irónica. Se salvó de muchas gracias a que era famoso, aunque se afirma que lejos de salvarlo, le arrojaron a un hueso financiero, al que quedó enganchado o atrapado. De allí que haya dicho que deseaba que la fama desapareciera, lo único que le dio estabilidad en su vida fue tener a su hija, especialmente cuando se mudó con él. Número 25. Se sentía atraído por las mujeres menores. Cuando Walker tenía 33 años, conoció a Jasmine Pilchard Gosnell, que entonces tenía 16. La familia de la joven aprobó la relación. El año en que Walker falleció trágicamente, Jasmine, de entonces 23 años, se había convertido en una especie de madrastra para la hija del actor, que tenía 15 años. Número 26. Sus hermanos participaron en Rápidos y Furiosos 7. En la época en que Walker falleció, se estaba llevando a cabo el rodaje de Rápidos y Furiosos 7, pero los acontecimientos obligaron a Universal Pictures a anunciar una pausa en la producción hasta que fuese oportuno consultar con su familia. Finalmente, su hermano Cody, gracias al parecido físico, terminó de filmar la mayoría de las escenas de la séptima parte de la saga. En una de las escenas también participó Caleb, otro de los hermanos Walker, aunque trabajó más detrás de cámaras. El estreno de este filme fue en abril del año 2015. Número 27. Tenía dos películas importantes en proyecto. Además de haber dejado pendiente la culminación de Rápidos y Furiosos 7, Walker tenía otros dos proyectos cinematográficos. Uno de ellos era The Best of Me, la adaptación cinematográfica del libro de Nicholas Sparks. El otro papel lo había conseguido para protagonizar la adaptación del videojuego Hitman a Gen 47. Número 28. Pagó por el anillo de diamantes de un extraño. Este hecho, que ocurrió en 2004, se supo tras su fallecimiento. El veterinario militar Kylie Upham reveló en una entrevista con CBS, Los Ángeles, que el anillo de diamantes de su esposa fue pagado por Walker y solo lo supieron por boca de uno de los empleados de la joyería. Ubicada en Santa Bárbara, tras la muerte del actor, la joya costó 9.000 dólares. Número 29. No tenía ínfulas de estrella de Hollywood. A pesar de toda la fama que logró, Paul Walker no tenía ínfulas ni de galán ni de estrella de Hollywood. Las personas que fueron cercanas a él aseguraron que siempre estaba dispuesto a ayudar, que era un muy buen amigo y de gran simpatía. Número 30. Teorías conspirativas apuntan a que sigue vivo. Ciertos supuestos han sugerido que el actor estaba vivo. Uno de ellos se basaba en que la matrícula que se observaba del automóvil en una fotografía que se tomó antes del accidente no era la misma que se fotografió en un monumento conmemorativo situado al lado de la carretera que se había colocado en el sitio del siniestro. Es decir, el auto no era el mismo y el actor no podía estar muerto. Sin embargo, la matrícula del monumento parecía no haber sufrido ningún daño porque se colocó como algo simbólico. Por otra parte, en 2014 se hizo viral un video con el título Pog Walker sigue vivo. Más pruebas. Y en el que se mostraba al actor hablando con un skycap en un aeropuerto. Pero el video fue grabado casi tres meses antes del accidente, el 10 de septiembre del año 2013. También se difundió la noticia de que el actor había sido fotografiado montado en una moto de agua en diciembre de 2013. Ahora bien, no estaba claro a qué foto apuntaban los rumores y más bien podría tratarse de una capturada durante el rodaje del filme Into the Blue en 2005. Además, tal y como lo señaló un usuario, alguien que quería fingir su muerte no se iría a montar una moto de agua. Otra foto que había sido tomada por un fotógrafo para USA Today antes del accidente se difundió en mayo del año 2023, a tan solo días de haberse estrenado Fast X. Además de estos, han surgido otros supuestos que, como tal, no tienen mayores sustentos, como el que aseguraba en 2022 que fue visto en Malasia. Número 31. La canción del tributo lanzó la carrera de Charlie Puth. See You Again, lanzada en 2015, se convirtió en un tributo a Paul Walker y puso en el centro de la atención al cantautor Charlie Puth. El tema, hecho con la colaboración de Wiz Khalifa, se ubicó rápidamente en el número uno de las listas musicales de todo el mundo. Creo que solo resuena porque se siente genuino, fueron las palabras de Mikey Knobloch, presidente de música de Universal Pictures. Diez años después de aquel fatídico accidente, Paul Walker sigue presente. Aquel día murió el actor, pero nació la leyenda. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también conozcan estos 31 datos de la trágica vida y muerte de Paul Walker. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!